El camino de la estrella El camino de la estrella Seguir el camino de la estrella Simplemente haciendo lo que sabéis Pues, intenta llegar más a llegar a... Efectivamente he visto muchos casos Y sobre todo de casos de chicos que parece que van a llegar Lo que no acaban llegando De alguna forma abandonan Esa formación personal Y cuando acaban el fútbol, pues muchas veces esa frustración De una vez llegado también le acompaña Pues el hecho de no tener una formación para el mercado laboral Así que yo creo que todo lo que es Acompañar a los chicos en esa formación Para mí creo que es una idea Estupenda y nosotros lo que hace Pues estamos encantados de poder colaborar con E-Tour Esports Sobre todo a nivel futbolístico y académico también Porque como te he dicho antes Conseguir una carrera en una universidad americana Puede ser muy bueno para el futuro Y crecer futbolísticamente allí Ya que es igual otro tipo de fútbol Que pueda vivir aquí Entonces también te puede enriquecer como futbolista La verdad es que es una experiencia bonita para nosotros Porque aparte de juntarnos con gente americana Lo cual podemos aprender el idioma y tal Es una bonita experiencia Porque así podemos aprovechar También ver el nivel que tenemos Con la gente de fuera y todo Desde la Argentina Yo lo cu requiring muscle Vamos hacer Bien Bio De la pantalla Fiz tarde De la objections De la familiarización De la mountedilla Y luegoれたolos De la noche Arrania V tocar Alja Y a comer, a comer, a comer un poco de divertido, a ir a la ciudad, etc. Así que es un día bien balanceado. No desplazamos eso con el soccer. Desde luego aquí en el principio es muy complicado llegar a ser profesional. Entonces lo que tienen que hablar es un futuro y para eso lo más importante es el estudio. Si al mismo tiempo nos deben dar la oportunidad de que pueda ir a Estados Unidos, una universidad que le dé esa opción, al mismo tiempo mejor el inglés, etc. Pues bienvenido sea. Pues es una oportunidad única que para nosotros hubiéramos querido en la época en la que estábamos jugando. Creo que el unir formación y deporte es algo crucial porque el deporte sin formación es difícil que perdure porque hace falta conocimiento, hace falta capacidad y eso se adquiere a partir de la formación. Pero esto es algo distinto. Tener a 66 chavales cada día con esa posibilidad de irse a estudiar en Estados Unidos, con lo bien que lo prepara la empresa y este nivel de organización, la verdad es que sabe mal un poco porque le ves la impresión en las caras. Pero por otro lado uno siente una sana envidia de no haber podido hacer eso en su momento. Y en el momento de hacer esto, esta decisión se significa que le ves la otra. La verdad es que no se va a cumplir de eso, ¿Se va a cumplir de esta situación? Es que no se va a cumplir. Lo que nos da la situación que le ves la otra es la situación. Los años años son entres.